¡Cuatro vueltas! ¡Dale, Mela! ¡Dale, Bianca! ¡Dale, Mela! ¡Dale, Bianca! ¡Dale, den, den! ¡Clasificación! ¡Contra meta! ¡Dale, Bianca! ¡Dale, Ema! ¡Ema, mirá! ¡Mela! El primer puesto, 533. La puntuación, 23-69. ¡Dale, Bianca! ¡Dale, Mela! ¡Veintitrés, noventa y uno! ¡Última vuelta! ¡Dale, Bianca! ¡Dale, Bianca! ¡Dale, Mela! ¡Dale, Bianca! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Mela! ¡Dale, Mela!